Entonces, dejarle la gota, o sea, yo no le voy metiendo directamente, sino que ella tiene que ir chupando, ¿eh? Saco una gota, para que sepa que esto es leche, cuesta un poco, ¿eh? Al principio, hasta que coge el... Vamos, 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 Madonna. Sí, hambre hay, hija, que ya te toca. Ahora, mira eso.